Amigos, con Agustín Guzmán Fernández, comisario de Vialidad, del municipio de Oaxaca de Juárez. Yo creo, con toda honestidad, Agustín, que hay varios problemas. El problema propio ya de la saturación de vehículos, la falta de una planeación, porque no es una responsabilidad tuya, esto viene desde que la fundación de Oaxaca, la traza de la ciudad de Oaxaca fue la misma traza que hicieron en el Distrito Federal, pero nada más en la formación, pero no en los espacios. Y de por sí, por ejemplo, en la Ciudad de México tienes en el centro ese mismo problema, la falta de espacio para dar vialidad. Por eso se han realizado muchos espacios peatonales ya en la Ciudad de México. Aquí hay pocos espacios peatonales y comienzan a dar resultados en ese sentido. Pero yo creo que lo más importante también es que nosotros como ciudadanos entendamos que son problemas que tenemos que apoyar para la solución cuando hay un problema de atorón, de manifestación que no puedes pasar, de tener una verdadera conciencia respecto a lo que son las reglamentaciones de vialidad. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, que en algunos casos, sobre todo en las escuelas, muchas señoras a la hora de la salida les vale gorro a la entrada y ponen dos o tres sus camionetas o sus carros y ya se bajan y ya se bajan y están esperando y no dejan pasar a los demás en lugar de darse una vuelta o ponerse de acuerdo con sus hijos o ponerse de acuerdo en alguna forma para que permitan esa facilidad para la vialidad. Y no tenemos conciencia, los ciudadanos, de cuáles son los reglamentos. Es decir, por ejemplo, me ha tocado ver que cuando el reglamento de aquí exige a policía vial quitarte la placa o que le entregues la licencia o la tarjeta de circulación, la gente se pone muy agresiva y alega que eso no se lo puedes quitar. Pero hay un reglamento municipal que sí te lo permite y esto lo tiene que conocer la gente. Sí, efectivamente. Efectivamente nos hemos encontrado y si queremos hacerlo saber al público que el reglamento municipal y en base a una ley de ingresos que fue aprobada nos obliga como policías viales, inclusive nos hace partícipes y no se entrega una garantía a pagar la infracción. Entonces, lógico está que como el reglamento lo marca en el 137, en donde nos permite retirar placas, retirar licencias o tarjetas de circulación en su momento para poder garantizar el pago de la misma infracción en recaudación. Esto quiere decir que en un momento dado de una infracción podemos quitar la placa, podemos recoger el vehículo si en un momento dado está mal estacionado, está sobre banqueta o en un lugar de discapacidad podemos llevarnos el vehículo. O una infracción cualquiera, pues es la placa o la licencia o la tarjeta de circulación, si está permitido en la ley de ingresos municipal y nos obliga en el artículo 201 de la ley de ingresos a precisamente poder tener una garantía con la cual el municipio pueda recuperar ese gasto. A ver, Agustín, hay muchas especulaciones a veces sobre lo que sucede realmente cuando tienes un problema de carácter vial o de infracción y la gente se justifica no aceptando, pues que cometió una infracción, que estaba estacionada en un lugar donde no podía, donde se pasó la preventiva o el alto, dicen es que me pasé la preventiva, sí, pero la preventiva no es para que te la pases, es para que la respetes y ya puedas dejar pasar, sino también estás generando, posiblemente generando un problema y una confrontación. La gente cuando llega el agente de tránsito comienza a discutir, comienza a brillar a su favor, pero no con la ley. Y a veces los propios funcionarios encargados de la realidad no pueden explicar correctamente la reglamentación, ¿verdad? Y yo he visto que ellos tratan de cumplir con su deber, pero no son groseros y mucha gente abusa de esto. Y cuando nosotros le perdemos el respeto a la autoridad, estamos violando todas las posibilidades de una buena relación ciudadana. Es correcto. ¿Cómo puede resolver este problema? Bueno, sabemos como autoridad que por la misma situación, la gente sale ya a la calle como que cambia tu carácter, ¿no? Ya te alteras un poco, sabes que va a haber problemas, sabes que te vas a enfrentar con una marcha, sabes que vas a un bloqueo, sabes que te van a echar el carro. Entonces, como que ya te subes y sí cambia el carácter. Aunado a esto, tratamos de llegar rápido. Yo sí les pido, les quisiera pedir que cuando tengamos la preventiva, ya no nos pongamos en el crucero, porque una vez que estemos en el crucero, dejamos que circule la parte que viene por la otra calle. Cuando llegan a reclamarnos o llegan a decirnos la falta que cometimos, pues ya estamos como ciudadanía, ya estamos a la defensiva. O sea, lo que corresponde en estos casos, se le tiene que explicar a la ciudadanía la falta que se cometió, el artículo que está, porque se pone en la infracción el artículo, cuál fue la falta y qué garantía queda estipulada en la infracción. Por eso, se le entrega a la persona para que pueda acudir a cubrir la falta a cualquiera de las cajas recaudadoras. Pero sí necesitamos tener lo que es la cultura vial. Es importante, pues manejar también a la defensiva y hay algo muy, muy importante que yo quiero decir acá. Los operativos que tenemos nosotros no es para molestarte, yo no conozco a ninguna gente que diga, hoy voy a molestar al señor Sócrates, hoy me lo voy a encontrar en el crucero. Pero yo se meto que sos de enojado y se va a molestar con el tipo. O sea, no conozco a nadie que se levante y que diga, hoy voy a molestar y voy a... No, no, no es así. Lo que sí nos obliga al reglamento es que si yo te veo que vienes con distractores, porque déjame hablar... El teléfono. El teléfono. El niño. No deben ir los niños adelante en el asiento de adelante. Por seguridad ellos deben ir atrás. O diferentes distractores, el café, el cigarro, que si lo prendes, que si estás viendo el WhatsApp, dos segundos de un WhatsApp es un accidente seguro casi casi. El 90% de nuestros accidentes, que son este tipo de accidentes, son muy pequeños, muy... De alcance. De alcance y chinga, y ya se molestó el otro y te bajas y ven. Esa es la infracción que nosotros seguimos. Señor Alí, usted ha hablado por todo. Ya empieza ya el enojo, empieza la discusión. Otra es el seguro de vida. Pues si lo tenemos en el reglamento, lo tenemos que ejercer. Otro y muy importante, que a la gente se molesta mucho, es el casco en la moto. Yo aquí sí quisiera comentarles que el casco en la moto, aparte de cuidar la vida del que va conduciendo la moto, estamos protegiendo la seguridad con el que choca, el de la moto, porque nos encontramos con un caso. Si la moto tiene que chocar con alguien, tiene que golpear a alguien, y en este caso, cuando hay sangre o un herido, que el que va más desprotegido es el de la moto, y sin casco, pues peor. Tenemos que llevarnos a las dos personas, por desgraciadamente, ha sido marca, y sobre todo que tenemos, déjame decirte, una nueva ley federal, en la cual ya es un nuevo esquema jurídico que tenemos. La persona que chocó, en este caso, logró impactar, porque muchas veces tú estás en tu carro esperando pasar un alto, una luz, y se estampa alguien con la moto. Tú ni siquiera tienes espacio circulante, se estampan contigo. Pues nos tenemos que llevar a los dos, porque nosotros no determinamos de quién es la culpa. Nosotros narramos en un hecho, ¿sí? ¿Cómo encontré yo el accidente? ¿Qué vi? ¿Qué encontré? ¿Cómo estaba el suelo? Si era de día, si era de noche, ¿y cómo encontré los...? Y el que determina en su momento dado es el agente del Ministerio Público, a los cuales nosotros mandamos, en realidad, de presentado, ¿no? Ustedes duelen ya que se haga el carro. Entonces, sí estamos con este tipo de operativos. Sabemos que la gente se molesta, pero, pues, nos lo marca el reglamento y lo tenemos que seguir. A ver, Agustín, yo he visto, por ejemplo, que hay serios problemas con los de la moto. Si va al conductor, a veces lleva niños, dos hijos y la señora, y todavía las mochilas o el mandado, o sea, por ese estilo, o los repartidores esos de alimentos de urgencia, que llevan mucha prisa y que hay una gran cantidad de accidentes. Pero aparte no hay una obligación reglamentaria de que la moto tenga que ir atrás de los carros y que solamente puede rebasar, hay un alto, ¿verdad? Como está platicado en México, en México ya no te permiten a las motos estar haciendo los zigzagueos, que eso es lo que provoca luego muchos accidentes, porque te rebasan por la izquierda, por la derecha, y, pues, tú como conductor les vienes y a veces no te das ni cuenta, ¿no? Entonces, y como tú dices, pasan, se pegan con el espejo, se golpean, en fin, y se genera un problema. Entonces, yo creo que todo esto debemos tener mucha conciencia los ciudadanos y exigir eso. Pero vas a revisar sobre esto, y bueno, a tiempo, ya sabes que aquí es terrible, nos obligan a tener un espacio comercial, más bien de anuncios, porque ni siquiera comercializamos nosotros, sino que son anuncios en apoyo a la comunidad. Y regresamos con Agustín Guzmán Fernández, que es el comisario de realidad del Ayuntamiento de Mojácanes. ¡Gracias!